Un saludo a todo el grupo de JVM, mi nombre es Carlos Duque, ingeniero civil, egresado del Instituto Politécnico Santiago Amarillo, sede de Barcelona, Estado en Suamble. Me considero una persona muy responsable a la hora de mi trabajo y meta, disciplinado y constante, para así poder lograr mis objetivos afines. Mi vida universitaria para mí fue una de las mejores, ya que allí nos formaron como profesionales, de la mano de muy buenos profesores y compañeros. No obstante, la situación país hizo que muchos profesores emigraran, pero de allí quedaron muy buenos profesores que tenían bastante vocación para enseñarnos y así formarnos como buenos ingenieros del futuro. Para mí en la universidad las materias más difíciles fueron estructuras y concretos. Difíciles en el sentido de que había que dedicarle bastante horas de estudio para poder así aprobarlas. Las que más me gustaron fueron iteraciones sanitarias y a productos y cubacas, ya que allí aprendí los requerimientos necesarios para diseñar los sistemas, ya bien sea de aguas blancas, aguas hervidas y aguas residuales, con lo cual me sentí muy identificado. Mi última carga en la universidad me tocó realizar mis pasantías y trabajo de grado. Mis pasantías las realicé por la empresa de servicios de mantenimiento cariaco, ubicada en Cariaco, Estado Azucar, en la cual desarrollé las actividades tales como con puntos métricos, diseño de excavación, tanto como manual mecánica, movimiento de tierra e inspección de las mismas. Mi trabajo de grado estuvo por nombre, diseño y cálculo de las instalaciones sanitarias ubicadas en el complejo turístico Araguanay, La Sabaneta, municipio de Rivero, Estado Azucar, el cual constó del diseño y cálculo del sistema de agua blanca, agua servida, agua de lluvia, sistema de bombeo y sistema hidro-neumático, según las normas sanitarias vigentes. Mi llegada de JDM fue mediante la red social LinkedIn, a raíz de que tengo un aburrido en común que ya trabajaba en la empresa. Esos días vi una publicación de la misma empresa, ¿verdad? Fue citando ingenieros recién graduados. Vi mi oportunidad y me postulé. Al pasar de los días me llamaron para mi entrevista, a la cual asistí. Es una entrevista muy agradable, de verdad. Haciéndome preguntas sobre mi persona, trabajo de grado, pasantías y cómo me desenvolvía lo que era la AutoCAD y ponerme en práctica de ello allí mismo. Eso fue toda mi entrevista. Y al contar de la semana, recibí la llamada que había sido escogido para ser parte del grupo de JDM. Mientras en JDM son las de aprovechar todo el entrenamiento que se me está dando, para poder así crecer como ingeniero y poder estar a la altura de los estándares que requiere esta empresa para poder trabajar en ello. Empiezo a ayudar a JDM con todos mis conocimientos adquiridos a la hora de realizar mi trabajo, dando todo de mí con la mayor calidad posible. El consejo para los estudiantes de Ingeniería y Arquitectura es la de la dedicación, constancia y pasión, porque hay que ser constante a la hora de nuestros estudios y dedicarle mucho, pero mucho tiempo. Y sobre todo la pasión, porque cuando hacemos algo que queremos, lo hacemos con gusto y lo disfrutamos. Y así podemos alcanzar todas nuestras metas y ser felices en él. Y por último, quiero dar las gracias a la empresa JDM y a JDM Academy por darnos esta oportunidad de formarnos como ingeniero y así poder tener un gran futuro. Muchas gracias a todos.